¿Qué es la plataforma Moodle? Aunque sean educativas dentro del centro, en que creen sus propios sistemas de blog, que son más completos que los de Moodle. Al final es una herramienta más, pero es una herramienta complementaria con Moodle, que además aprovecha la base de datos de Moodle. En ese sentido es una herramienta que es complementaria a Moodle. Mahara en principio es un portafolio electrónico. Nosotros en Asula Licea empezamos a trabajar con una herramienta de portafolio electrónico más elemental, que se llama Exavis, donde los alumnos guardaban algunos elementos, algunos documentos, links a otras webs, algunas imágenes, pero vimos que necesitábamos algo más, que el alumno pudiese compartir esas herramientas con otros alumnos, que pudiese mostrarlas o bien a todo el mundo, hacerlas públicas o compartirlas con otros compañeros. Y en ese sentido es cuando adoptamos Mahara. Mahara es una herramienta más, no sé si es la herramienta del futuro o no. Es una herramienta que cuenta con una comunidad detrás muy fuerte, es una herramienta que está perfectamente integrada con Moodle y como estamos trabajando con Moodle, por eso la hemos adoptado. Yo no sé si el futuro es Mahara y Moodle. El futuro dos años es un largo plazo en el mundo de la informática, pero desde luego estas son herramientas que ahora mismo nos sirven y es lo que tenemos que mirar. No podemos pensar a más de cinco años vista. Ahora mismo funciona y ya veremos. Estamos formando a los alumnos para que sean capaces de manejar herramientas, estas o cualquier otra. Bueno, más que encontrar puntos débiles o sombras en Moodle o en Mahara, tenemos que ir usándolas en la actividad diaria e ir viendo qué más les podemos pedir. En ese sentido, todas las limitaciones que vamos viendo, tenemos una comunidad detrás, tanto de desarrolladores como de profesores, que nos van ayudando a mejorarlas. Las limitaciones son las nuestras al final. Con un poquito de imaginación, pues podemos usar un módulo que estaba previsto para una cosa, podemos usarlo para otra. Yo más que limitaciones de la herramienta, hablaría de nuestras limitaciones. ¿Qué queremos pedir a la herramienta? ¿Qué queremos hacer con ella? Y podemos hacer cosas muy avanzadas con una pizarra y una tiza, o cosas muy antiguas con un ordenador y un proyecto. Depende más de nosotros. Bueno, a un par de años vista, lo que preveo es, por supuesto, seguir creando documentación y traduciendo estas herramientas a la luzquera, porque son necesarias las traducciones, ir compartiendo las experiencias, tenemos que ir probándolas, viendo en qué nos funcionan, en qué no, y compartiendo con otras personas, porque hay muchas cosas que a nosotros no se nos ocurren y tenemos que aprender de los demás. Y bueno, en esa dinámica iremos aprendiendo y avanzando todos. ¡Gracias!